¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les traigo este video, este video horizontal, video largo, en el cual les comunico que es el fin. Mi corazón ya no está igual. El fin de este año amigos, no se asusten, ya hice demasiadas veces ese video de que si me voy de YouTube, ya, ya. Es una broma muy 2014, muy 2016. Empiezo el video diciéndoles muchas gracias amigos. Este año 2022 volví a YouTube. ¡Qué buen servicio! En el 2021 había dejado YouTube hacia un lado porque me dedicaba solamente a hacer streams en Buya, plataforma la cual me salí y un mes después dejó de existir. Obviamente no porque yo me saliera, pero bueno, la plataforma ya tenía sus problemas. En julio de este año, julio de 2022, dejé de subir Free Fire para empezar a subir Stumble Buys o Stumble Guys. Y creo que no pude haber tomado una mejor decisión. Mi canal fue de 590 mil y algo suscriptores a 741 mil suscriptores. Así que gracias, gracias y gracias por todo su apoyo amigos. Ahora subo videos largos, o sea, videos horizontales, de vez en cuando, ya que ahora el contenido que es demasiado apoyado aquí en YouTube, en mi canal, son los Shorts, que son videos verticales de un minuto o menos. Y los directos, ¿qué onda con los directos? Mi plan para el 2023 no es unirme a una plataforma y hacer directos de muchas horas, pero hay algo que quiero. Quiero convertirme en creador oficial o pertenecer al programa oficial de creadores de Stumble Buys. Y para eso necesito hacer directos en Twitch. Así que me creé una cuenta y voy a empezar a hacer directos de vez en cuando. Aquí te dejo en pantalla mi canal de Twitch, es Orla22 con doble A, porque alguien ya tenía mi nombre. Así que ya saben, vayan a seguirme amigos, ahí voy a estar haciendo directos en las tardes. Empezamos con directo este lunes 2 de enero, a las 4 de la tarde. Voy a estar, como es mi primer directo en Twitch, voy a estar regalando tarjetas de Google Play. Así que bueno, para que vayan a seguirme y también síganme en mi TikTok, ya que para ser creador oficial de Stumble Buys, tienes que subir TikToks y también tienes que hacer directos en Twitch. Y en fin amigos, espero que tengan un gran feliz año. Espero que todas las cosas que ustedes se propongan para el año siguiente, las cumplen amigos. A veces hay momentos malos, hay momentos tristes, pero recuerden amigos, siempre hay que levantarnos y vamos. Yo sé que pueden lograr todo lo que ustedes deseen. Gracias por ver este video, gracias por apoyarme un año más. Y que tengan feliz año nuevo.